¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 Yo soy el que me está quedando un chico, pero... Gracias a ellos que no han molestado mucho los errores, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¡No, debe ser! ¡Tal vez si me metiera eso! ¡Tal vez me metiera más despierta! ¡Ey! 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 ¡Queồnguno! ¡Ey! ¡Vamos chale! ¡Mira el hueco, mira! ¡Mira el hueco! ¡Mira el hueco allá! ¡Vamos, déjense por ahí! ¡Déjense por ahí! ¡Mira el hueco! ¡Mira el hueco! ¡Gracias! 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 ¡Ya se puso doble casco! ¡Porque estoy duro, porque estoy duro! ¡Ya le llevaron la cabeza! ¡Dale para la tercera base! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ya te dieron la cabeza, no te vayas a nadie! ¡Veluz! ¡Primo! ¡De hierle una cabeza a donde le falta! ¡La cosilla! ¡No, con el barril! ¿Cómo lyaste el barril? Más de 100 millas no, papito, ¿viste? ¿Aca no se admite eso? Ya se golpeó, no ha tirado ni un pantalón, ya le duele el brazo. Ya no van a trabajar mañana. ¡Más de 100 millas! ¡Más de 100 millas! ¡Más de 100 millas! ¡Más de 100 millas! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Esteja, güey! ¡Esteja! ¡Esteja! ¡A lo bueno, a lo bueno, pues! ¡A lo bueno! ¡Hágale, pues! Uno, porque los otros... ¡Guanes! ¡Hágale! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Veo ganado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para a la mi no! ¡Para a los DRC! ¡Si cruzal de ver! O no doceل como en vivo o no. Ayer de esa sede... 향 de las otras sede… Hay que estar pasando de espantado para... ¡Cuidado, Che! ¡Ese es un morrón ahorita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!